El señor Coño Sosaya, de Limpócrita Casi te cae la cara de mi, viva con mi cor Segueme en ese día, ser el dueño de su cariño Segueme en ese cariño, va metida poniéndome mal Ya no pruebe tu cuero barato, hoy no la puedes encallar Hipócrita, hipócrita, porque dice ser mi amigo Si se diga en el mundo, que les come en el mundo Hipócrita, hipócrita, porque dice ser mi amigo Si se diga en el mundo, que les come en el mundo Caribeño Si te cae la cara de mi, viva con mi cor Segueme en ese día, ser el dueño de su cariño Segueme en ese día, ser el dueño de su cariño Segueme en ese día, va metida poniéndome mal Ya no pruebe tu cuero barato, hoy no la puedes encallar Hipócrita, hipócrita, porque dice ser mi amigo Si se diga en el mundo, que les come en el mundo Hipócrita, 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 porque dice ser mi amigo Si se diga en el mundo, que les come en el mundo Tú no sabes perder, tú no eres amigo leal Feliz plaza de cordero, pero no eres de confiar Tú no sabes perder, tú no eres amigo leal Feliz plaza de cordero, pero no eres de confiar Hipócrita, 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 porque dice ser mi amigo Si se diga en el mundo, que les come en el mundo Hipócrita, hipócrita, porque dice ser mi amigo Si se diga en el mundo, que les come en el mundo Tú no sabes perder, tú no eres amigo leal Feliz plaza de cordero, pero no eres de confiar Tú no sabes perder, tú no eres amigo leal Feliz plaza de cordero, pero no eres de confiar Ahora me voy a carla, mucho cariño, chica yo, Perú Y valentina de América, José Serrano Gracias Dios mío, por estar con esta tierra linda, con tuve Que Dios me diga a ese pueblo Muchas buenas noches Gracias Dios mío, por estar con esta tierra linda, con tuve